Kimi Raikkonen prepara su temporada de Fórmula 1 con buenas sensaciones. El piloto finlandés de Alfa Romeo Racing, la escudería que hasta ahora se conocía como Sauber, ha explicado en el Salón del Automóvil de Ginebra sus impresiones sobre el monoplaza con el que rodarán las pistas de la máxima competición del mundo del motor. El coche se siente bien, pero estoy seguro de que tenemos que conseguir que sea aún más rápido, aunque suele ser una cosa normal. En poco más de una semana tenemos que competir contra los demás. Tras los primeros test de pretemporada, el compañero de escudería de Raikkonen, Antonio Giovinacci, se ha mostrado muy orgulloso de formar parte del equipo de la marca italiana con la que espera conocer pronto el potencial del vehículo. Alfa Romeo es seguramente italianidad, pasión, historia. Es una marca importantísima, ya que fue el primero en ganar un Mundial de Fórmula 1. Seguramente es una buena combinación la de un piloto italiano con una marca italiana, tan importante como Alfa Romeo. La temporada, que dará el pistoletazo de salida con el Gran Premio de Australia del 15 al 17 de marzo, será la primera participación completa del fabricante italiano en el Mundial de Fórmula 1 desde 1985. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!